Ya tenemos otros. Ya tenemos más. A ver si está bien este concurso. Esta chica que tenemos aquí, que está igual de guapa que su hermana, va a ser... va a ser... la persona que le gustaba el azúcar. Y no murió de diabetes. Diabetes. Tés. Va a ser... ¡Segla Cruz! Fuerte la cruz, ¡Segla Cruz! ¡Azúcar! Todas las que piensan que la vida no está igual, de todo el que no es así, que la vida es una hermosura, y hay que vivir más. ¡Azúcar! ¡Azúcar para mí, para ti y para todos los chiquillos! A ver si le ha volvido a uno. ¿No tiene ojos? ¡Ay, no tiene ojos! ¡Y también le crezó cabello en los ojos! ¡Que no usen chapú en los ojos! A ver, ya está, ya está. No, ya le piqué más el ojo. Bueno, no. ¡Ay, pásate de esta heladura!